Hemos trabajado bien durante el turno de nuestros equipos, en los microciclos que hemos estado antes de la Copa de Oro, ahora pues fuimos uno de los últimos que llamaron al microciclo y bueno, estamos listos para hacerle al curso por la confianza. Ahora me toca dentro del campo responder con mi acción, hacer las cosas de la mejor manera. Primero, pues si me toca defender el escudo de la selección de la mejor manera. No, son dos jugadores que tienen su experiencia, sabemos lo que significan para el fútbol de Honduras, han jugado en Europa, en el exterior, en la selección, en sus mundiales. Hoy nos vinieron a acompañar, agradecerles por venir y compartir con nosotros, darnos sus palabras de lo que pensaban y bueno, agradecerles que ellos creen en nosotros, que saben que tenemos un muy buen grupo, que estamos unidos, que es lo más importante en el fútbol y que bueno, nos desean muchos éxitos. Sí, sabemos que en esta competencia uno tiene que estar muy concentrado, los 90 minutos o más. Entonces, nosotros como defensa, pues lo primordial, como dije, va a ser dejar el arco en cero, marcar muy bien de cerca a los delanteros de México, que son peligrosos, pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo primeramente yo, pues el domingo, o sea, como lo pregunto. Hemos trabajado mucho tiempo ya juntos, venimos trabajando varios microciclos, ahorita todos estos días acá, la verdad que muy bien, los compañeros nos hemos entendido muy bien por todos, esperamos en Dios que el domingo se pueda reflexionar el campo, que estemos muy bien todos. Primeramente yo, si me toca jugar, pues me dije, hacerlo de la mejor manera. Sí, con Luis hemos venido trabajando varios microciclos, ya nos vamos cortando bien, es un gran jugador. Toda la línea defensiva, pues hemos tenido jugadores que son mayormente locales, nos conocemos, esperamos en Dios que el domingo la línea defensiva esté muy bien. Es un grupo que tiene mucha hambre, varios, es la primera copa ahora nosotros, queremos dar a demostrar, queremos defender este club de la mejor manera, poner Honduras donde se merece, y bueno, esperamos en Dios que podamos hacerle daño a México el domingo y vamos con la convicción de que podemos sacar los tres puntos. El entrenador pues ya lo ha tenido, sabemos que casi la mayoría de los jugadores han estado con él, seguramente ya conocen su idea, van a querer demostrarse el domingo, tratar de lavarse la cara también de lo que les pasó a ellos también en la Nation League, entonces igual nosotros tenemos la hambre de triunfar, por ahí pues mucha gente no nos da como favoritos, pero es lo bueno, hay veces que nos den como favoritos, el domingo pues nosotros confiamos en nuestro trabajo, lo que hemos venido haciendo y reafirmar que el domingo primeramente Dios, pues Honduras sea que los preocupes.